Cosas que tenemos bien guardadas Archivadas, atesoradas Mito memorizado al detalle Entre pestañas Sabemos digerir nuestra suerte Guadulcerá, ni gracia me hace saber Que en tu lista estoy Debajo del álbum blanco Debajo del álbum blanco Debajo del álbum blanco Cosas que tenemos bien guardadas Archivadas, atesoradas Mito memorizado al detalle Entre pestañas Sabemos digerir nuestra suerte Guadulcerá, ni gracia me hace saber Que en tu lista estoy Debajo del álbum blanco Debajo del álbum blanco Debajo del álbum blanco Debajo del álbum blanco Oh, oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.